Ay, dale, Clara, por favor, ¿qué te cuesta? Dame una oportunidad. Es que este es un trabajo en serio, no es para ananitas caprichosas. No, Clara, no seas así. Nosotros necesitamos una ayudanta. Sí, pero alguien que sepa. A ver, decime, ¿vos sabés planchar de urgencia? ¿Sabés recibir un pedido? ¿Sabés empaquetar? No, pero Nata me puede ayudar y yo puedo aprender. No, es una inútil, te lo digo, es una inútil. Ah, claro, relajate, no te ortivees. Lo importante es que me hayas de confianza. Dale. Bueno, estoy bien. Está bien, pero la primera que te manda es que te juro que te he hecho. Bueno, bueno, gracias. Bueno, relajate, relajate, Nata, andá mostrándole cómo es la pasada. Dale, dale, quédeme. ¿Por qué querés que trabaje esta chica? No entiendo. Porque sí, porque nos conviene que Maya esté de nuestro lado. Así conseguimos el video de Nico. ¿Usted puede saber de dónde venís? ¿Qué? ¿De dónde venís? ¿Qué te importa? ¿Qué me importa? Claro que me importa. Me importa porque no venís a cenar. O sea, no llamás para avisar. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Pensás que podés hacer lo que quieras en esta casa? Sí, puedo hacer lo que quiero. Y encima estoy en vacaciones de invierno. A mí me importan un cuerno tus vacaciones de invierno. A partir de hoy vas a hacer todo lo que yo te diga. Y me vas a dar cuenta a mí de lo que hagas. Y otra cosa, olvídate de tu mensualidad. Hasta que no me repongas todo lo que me sacaste de la caja fuerte, te olvidás. No hay más dinero. Es que te voy a devolver toda tu platita. Y por mí la mensualidad, quedátela. No cancherés, Maya, porque vas a niñez de rodillas a pedirme plata para tus gastos. No, ¿sabés qué? No necesito plata porque conseguí trabajo y me mantengo sola. Gracias, hermanito. ¿Cómo que conseguiste trabajo? ¿De dónde? ¡Maya, cómo que conseguiste trabajo! ¡Ahhh! 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 Perdíma de no haber sido capaz de ir a ver como estaba, ¿qué pretende? ¡Hacernos una boleta por exceso de velocidad! ¡Vamos, amiga! ¡Muchas gracias! ¡Ahhh! ¡Chico! ¡Nata! Hola, Marley, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Clara no viene? No, tu primer día. ¡Ay, si, no, no estoy tan nerviosa, no quiero perder por nada el mundo! Ay, pero ni empezaste. ¿Cómo te van a echar? Che, ¿qué pasa una preguntita? Sí. ¿Tanto necesitas esa plata? Porque yo pensé que para ustedes no era un problema. No, la plata no necesito, la libertad necesito, por eso Buenas, ¿cómo andan? Tomás, una oreja de hamster Ah, es un amuleto de la suerte Ay, de la suerte, gracias, lo necesito Che, y Clara, no vino todavía No, no, debo haber tenido un imprevisto ¿Ya vamos a comer algo rico? Comer, siempre Sí, a comer, a comer ¡Gordos! ¿Qué haces acá? Yo estoy confundida, vos sos... Soy, soy Rolo, el amigo de Pirata, ¿recordás? Sí, ¿cómo me voy a olvidar de ese pirata? No quiero saber más nada con ustedes, eh Aflojá, Maya, en serio ¿Qué querés acá? No quiero aflojar, ¿qué querés? Pará, pará, cortá con el pánico Yo ahora estoy por el buen camino, ¿está bien? Bueno, sí, lo único, decíle a Tomito que no lo quiero ver ni en figurita Porque me dio mucho miedo Pará, pará, a pirata te referís Sí, a pirata Pero mirá, ese pibe está en el norte Y por lo que me dijeron viene acompañado, así que... ¿Qué querés acá? ¿Qué haces? Nada, nada, fui a ver a mi hermana Que está viviendo por acá cerca Pero como no estaba, le dije que venía acá ¿Tu hermana? ¿Quién es tu hermana? No la conozco No, 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 creo porque se mudó hace poco Y no debe salir mucho, así que... Hola, ¿son las chicas de 43 Street? Sí, yo soy la chica ¿Querés que te atienda por la arena? No está, pero yo te puedo atender Dale, por favor ¿Ceguís acá vos todavía? Otra, no me queda Qué raro, tu hermana, que están impuntuales No, 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 nada que ver Pasa que tiene sus cosas y yo no le conozco los horarios, así que... Hola, hola Hola, hola Tanto, amor ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Bien? Ay, perdóname Eh, Alana, te presento a Maya, una amiga Hola, ¿cómo estás? Muy bien Hola, 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 hola ¿No me vas a presentar a tus amigos? Facha, Alana, Rolo ¿Cómo va? Hola, Alana No, hola Ven, corta a Ana con el pelo, me da vergüenza Bueno, no me da vergüenza que estés todo porrudo Ay, cabrón Yo también me quiero llevar así con mis hermanas Y si fueras como Alana, te llevarías 10 puntos Mirá que bueno ¿Qué le pasa a esa chica ahí? ¿La conocen? Ella es la hermana de mi cuñada Pobre, vía en mi casa, está más loca Ay, parece que está re mal Sí, sí, está mal como toda la familia igual, ¿eh? Contale, Maya No, no quiero hablar de eso, ni de qué me empujás ¿No querés que te venda ropa? Tengo ropa adentro para vender No, no, gracias a mí, ropa no me hace falta Ay Pero un corte de pelo no me vendría nada mal Eso sí, ¿me das plata? Dale ¿Plata? Ah, ya me estás explotando Mirá, Sofi, con este producto de Silkei No sabés, el brillito que te va a quedar en el pelo Te va a levantar el ánimo Vas a estar contenta, vas a ver Ponemelo en el corazón, el brillito A ver si disimula un poco que está destruido Bueno, Sofía Trata de comprender a tus papás Mirá, la compasión es la virtud más linda Que podemos desarrollar Compasión es solo que no tuvieron conmigo, ¿sabés? ¿Cómo estarías vos si te enterabas que tu mamá te tuvo para retener a tu papá porque estaba con otra mujer? Lo peor todo es que no lo conocían, a papá Era el camino de la rectitud y ahora siento que todo el mundo me falla Que no puedo confiar en nadie, es horrible ¿Vos no me has dicho que tenías una hermana? Que es lo mismo que nada Es una bruja, mi hermana Hola ¿Qué haces acá, Facha? Perdón, no quería interrumpir ¿Qué tal? ¿Viniste a buscar a Bata? No, no, vine a buscar a Lana ¿Qué pasa? No, te quería preguntar si querías venir al ensayo ¿Qué hacemos con la banda de Galpón? Bueno, bueno, gracias ¿En serio? ¿Venís? No me falles, ¿eh? Ay, a Lana Cómo me lo flechaste al bacha Está bueno y además está disponible No, no porque yo ya estoy comprometida ¿Con quién? Con el ser más especial de todos Él nunca me va a fallar porque es puro amor Ay, qué torpe que sos ¿Y vos te das cuenta que sos insoportable, Clara? ¡No te banco! Qué casualidad, yo tampoco te banco, ¿eh? Che, mirala, por Dios Mirala en el ensayo no le saque los ojos de encima Quedate tranquilo que yo me encargo A la gordi la voy a vigilar ¿Qué gordi? Sofía para vos Evo, cerrá la boca y te va a entrar una mosca No, pero vos mirá lo que es Vos mirá qué linda que es Mirala Mirá, mirá que... Además de ser linda Es una persona que inspiró un montón de paz Como si hubiera hecho reiki o meditación y todo Pero, facha, tiene novio ¿Cómo tiene novio? ¿Quién te dijo, no? Ella Pero, no puede ser que un novio deje a una chica así tan linda sola por la vida Ah, bueno, ya ni idea Sí Vamos allá, por favor ¿Eh? Ah, listo Llegamos, la atrabamos, me voy a cantar Vení, 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 vení ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te pusiste triste? No, eso me... Lo que pasa es que no me gusta mentirle a Federico Él será un freezer descongelado, pero... No se merece que le mienta Bueno, decíle que cantás en una banda Que se la banque ¿Qué puede pasar? Que te eche Que te mate Todo lo que tiene de chinchuda lo tiene inteligente Lo que pasa es que yo estoy todo el día con los pulmones en la garganta Pensando que me va a descubrir, que me va a descubrir Y entonces... ¿Y entonces? ¿Qué? Y entonces basta Que la próxima vez que casi me descubra le diga la verdad Aunque se me venga un bolonqui encima Che, ensayamos o no, por favor, dale Vamos Te escucha tick-tack 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 Pues sí, tic-tac Cuento dos segundos que faltan para verte Tick-tack Tick-tack, cruce el tic-tack Y es mi corazón que se mueve por tenerte a vos Por tenerte a vos Sos mi son que cada mañana desde la ventana brilla para vivir Y es tu amor muy dulce y diferente Crece de repente y siempre dice que sí Escucho tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Cuento los segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Y es mi corazón que se mueve por tenerte a vos Por tenerte a vos Si tuviera que esperar yo sé que no me va a importar Si escucho el tic-tac, 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 dulce tic-tac Si escucho el tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Cuento los segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Hola Cuento los segundos que faltan para verte No, me he equivocado Y es mi corazón que se mueve por tenerte a vos Tic-tac, 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 dulce tic-tac Tic-tac Chicos, miren que nos ven a visitar, el Frizen ¡Qué alegrón! ¡Qué alegrón! Déjalos afuera de esto, por favor, vine a verte a vos ¿Qué venís? ¿A controlar dónde trabajo, Federico? Florencia, tengo que hablar con vos Perfecto ¿Qué me quiere decir? ¿Que volvió la bruja de su novia con escoba y todo? ¿Eso me quiere decir? No, quiero recordarte que vos y yo tenemos una promesa Un pacto ¿Te acordás? ¿O me juraste decirme la verdad? ¿Sí? Sí, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Pasa que ahora te voy a preguntar algo y espero la verdad ¿Vos sos la cantante de esta banda? Florencia, estoy esperando ¿Sos la cantante de la banda, sí o no? No, 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 no